Música Vamos a ver los sabrosos, los temas sabrosotes que están por ahí, en el Yo te vi, yo te vi por ahí, todo en la cabeza de la chambera, los temas sabrosos se llama y se titula, la cumbia pánico sabrosa para ustedes, es la cumbia, pánico sabrosa, vamos a buscar mujer Música Esa noche para que lo grabe, Tony la cámara chachachambera, Tony Martínez la cámara que se chambea, vamos a bailar sabroso, 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 a filmarle al centro de la pista Música Música Para que lo baile, San Juanito Ocotepec Música San Juanito, San Juanito Juárez Música Música Etihad EURO Música Mira el cuarto como se anima a bailar Anda en la bandola 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 Anda en la bandola